Se viene una nueva administración en muchos puestos en el país con el ingreso de Claudia Sheinbaum como nueva presidenta de nuestro país. Ya se habla de algunos cambios, por ejemplo en la Comisión Nacional del Deporte, donde se pueden integrar algunos deportistas ejemplares, sobre todo conocidos, en el medio futbolístico, del cual es el que más platicamos. Pues aprovechando eso también en la Liga MX, se pudiera generar un plan, se pudiera poner a alguien en el esquema de directivos de nuestra liga, considerado como un deportista trascendente. Y estamos hablando ni más ni menos que de Oribe Peralta que pudiera entrar como directivo de la Liga MX, ayudado por las máximas autoridades de nuestro país. ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué relación puede existir ahí? Pues no te despegues de tu pantalla, que ya comenzamos aquí, en La Barrida. Amigos de La Barrida, qué gusto saludarlos en un video más. Hoy con un tema bastante peculiar, interesante y que puede definir el futuro del deporte mexicano, no solamente en el tema de fútbol, sino también un poco más allá de eso, y que tiene que ver con los cambios de administración en diferentes ramas, diferentes lugares. Gracias por estar con nosotros nuevamente, gracias por seguir apoyando a esta bonita comunidad de La Barrida, que ya estamos cerca de los 100 mil suscriptores. Oficialmente arrancamos la cuenta regresiva para llegar a esa cantidad de comunidad. Evidentemente gracias a todos ustedes. Pues bueno, iniciemos con el tema, y es que bueno, Claudia Sheinbaum ingresará a finales de este año como nueva presidenta de nuestro país, y que con ello se generan diferentes cambios, y que lo que nos involucra es el fútbol mexicano, pero también el deporte nacional. Seguramente algunos estarán enterados que la Comisión Nacional del Deporte va a tener nuevo mandamás, ya lo que será el paso de Ana Gabriela Guevara como encargada de esa Comisión Nacional del Deporte, pues bueno, ya se va a acabar ese paso, y hay dos nombres que suenan en la palestra para llegar a la CONADE. El primero es Rommel Pacheco, y el segundo es Moisés Muñoz, viejo conocido del fútbol mexicano, sobre todo por su paso con el conjunto de las Águilas de la América. Moisés Muñoz se integró a la campaña de Claudia Sheinbaum, estuvo inmiscuido en toda esta situación, y por eso llevaba un paso adelante de otros. Sin embargo, pudieran seguir este ejemplo no solamente en la CONADE, sino también en la Liga MX. Y es que bueno, las máximas autoridades del país con estos cambios quieren tener todo bien planeado, quieren darle un buen seguimiento a varias ramas, y eso también tiene que ver con la Liga MX, donde también de cara a que se juegue la Copa del Mundo del 2016 acá, pues van a poner a un futbolista confiable que transmita tranquilidad, que transmita seguridad a los aficionados, y el nombre que algunos aficionados colocan como posible relevo, tanto en la Liga MX, como también, por qué no pensar un puesto en la Federación Mexicana de Fútbol, es el de Oribe Peralta. Todo se deriva de que hace unos días, pues se cumplieron 13 años, 13 años, 12 años, mejor dicho, 12 años de manera increíble, de aquella medalla de oro de la selección mexicana en Londres 2012, en la Catedral del Fútbol en Wembley, donde México levanta esa presea con Oribe Peralta como figura, y Oribe, pues bueno, hace el famoso recuerdo, coloca imágenes, y mucha gente comienza a postularlo, toma un puesto, Oribe, ayúdanos a salvar el fútbol, tú mereces incluso estar en la CONADE, salva a la Liga MX, y demás, porque bueno, hoy el fútbol mexicano y el deporte nacional también atraviesan una crisis importante de resultados, que bueno, hay mucha corrupción también, hay que decirlo, diferentes intereses económicos que opacan por completo a lo deportivo que se supone en el mundo ideal debería de ser lo importante, entonces muchos creen que Oribe, un tipo mediático, exjugador de la América, de las Chivas, de Santos Laguna, demás equipos, pero sobre todo también con un paso importante a nivel de selecciones, selecciones, debería de dar la cara más allá de Miquel Arriola, más allá de la bomba Rodríguez, o que mínimo esté ahí, que mínimo sepa de qué se trata el negocio, y sea él quien se acerque a la gente, a los medios de comunicación, en momentos importantes, e insisto, sobre todo, con el contexto de que se viene una copa del mundo acá en nuestro país. Pues los aficionados hicieron tendencia en nombre de Oribe Peralta, y ahora que también ya les dimos el contexto de lo de Moisés Muñoz rumbo a la CONADE, pues en las máximas autoridades lo estarían analizando, evidentemente aquella afición que propone Oribe para la Comisión Nacional del Deporte, pues ya no, eso va a ser de Rommel Pacheco, o bien de Moisés Muñoz, pero bueno, pudieran meter mano en el tema del fútbol mexicano, donde también se sabe que hay muchas cosas que analizar, evidentemente, como bien sabemos, el actual presidente aún, Andrés Manuel López Obrador, le ha dado seguimiento a que no se pagan diferentes impuestos en la Liga MX, que hay problemas con el SAT, que hay, pues muchas cosas turbias en nuestro fútbol, y es uno de los encargos, y que nosotros, amigos de la barrida, aquellos que nos dan seguimiento, se acordarán que es algo que hemos platicado en anteriores videos, pues va a dejar mucha agenda para Claudia y su gente, insisto, estos dos años son muy importantes para México en el tema, particularmente del fútbol por la Copa del Mundo, no se quiere dar una mala imagen internacional, porque saben que a partir del 2026, el tema de turismo puede levantar aún más, y de por sí México es uno de los países más visitados del mundo, a partir de la Copa del Mundo lo pueden duplicar fácilmente, y para dar una buena imagen, no solamente se necesita de buenas instalaciones, de evidentemente bonitos paisajes, de bonito panorama, sino también que bueno, exista pues cosas legítimas que se erradique, por lo menos un porcentaje de la corrupción que se vive, y pues bueno, ahí estará un poco la agenda que se estará dejando, un tema que involucra la política, y evidentemente el deporte, que bueno, seguramente es un tema más complejo de lo que parece, hoy solamente son rumores, de cómo se pueden dividir los puestos, a partir del siguiente año, vamos a ver rostros nuevos, al frente de cada una de las delegaciones importantes, y que insisto, el deporte mexicano no es la excepción, y sobre todo el tema del fútbol, que aquí es donde más le damos seguimiento, es el deporte que más nos apasiona, el deporte más visto en el país, y por lo mismo, no se puede dejar tan de lado, y sobre todo ahora que bueno, incluso si nos basamos en resultados deportivos, pues ni mundial, es decir, se quedó eliminado en la fase de grupos en Qatar, la Copa América también fue una rotunda vergüenza, un rotundo fracaso, y todo eso derivado por supuesto, de que hoy siempre es más importante, lo económico que lo deportivo, lo cual es un objetivo cambiar, entonces, así las cosas señores, ya ustedes nos dirán en los comentarios, qué es lo que opinan, les gusta la posibilidad de Moisés Muñoz, para la Comisión Nacional del Deporte, les gusta que Oribe Peralta, por ahí pueda tener un puesto en la Liga MX, y la Federación Mexicana de Fútbol, impuesto por las máximas autoridades del país, pues su opinión es la más importante, y la vamos a estar leyendo en los comentarios, gracias por llegar con nosotros hasta el final del video, y gracias por suscribirse, estamos a punto de llegar a los 100 mil suscriptores aquí, en La Barrida.